Río Cuarto elige Intendente. La Universidad Pública abrirá sus puertas a los candidatos, que expondrán ideas y propuestas para la próxima gestión. Presencial debate, viernes 13 de marzo a las 10 horas en el Aula Mayor, o sintoniza nuestros medios. Organizan e invitan Unirío TV y Radio Universidad FM 97.7. Gracias por ver el video.